De oriente a occidente, de norte a sur, 7 días TV, la radio en televisión. No hay nada más bendecido que levantarnos de madrugada y buscar primero el reino de Dios, ofreciéndole a Él todo lo que vamos a hacer durante el día. Pero qué bendición grande también es ofrecerle a nuestro Creador la noche antes de acostarnos, como hoy por ejemplo, esta noche de sábado, donde nos dispondremos a alabarle y a darle gracias por la vida, por nuestro sueño y descanso. Hola amigos, radioescuchas y televidentes de 7 días TV Radio, yo soy Héctor Enrique, de nuevo con ustedes en esta noche maravillosa de sábado. Hoy tendremos un programa muy bendecido y esperamos que usted también pueda ser de bendición para otros que posiblemente ya conocen de Dios, pero aún no se han establecido espiritualmente. O para otros que aún no conocen de Dios y desean saber de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. La palabra de Dios hoy nos habla en San Juan capítulo 1, versos 29, 30 y 31 y dice el Cordero de Dios y su palabra dice El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto yo vine bautizando en agua. ¿Qué palabra tan hermosa? Pues como dice Dios en su palabra hermanos, Jesús es el único quien ha vencido la muerte derrotando al enemigo en esa cruz del Calvario donde murió por tus pecados, por mis pecados. Pero resucitó ganando la victoria donde hoy vive sentado a la derecha del Padre y donde nos ha dejado el Consolador de Consoladores, el Espíritu Santo de Dios que hoy habita en ustedes y en nosotros. Pues hermanos, que palabra tan hermosa para que reflexionemos en esta noche de sábado y podamos darle toda la gloria y honra a Cristo nuestro Señor. Hoy como última noche de la semana queremos dedicar toda alabanza, canciones y cánticos al Poderoso de Israel quien nos protege en cada instante de nuestras vidas. Por otra parte, en el segmento del Verdadero Alimento para el Alma les estaremos presentando en el primer bloque del programa el Salmo 32 titulado La Dicha del Perdón. Posteriormente, en el bloque 2 del programa les presentaremos el Salmo 33 titulado Alabanzas al Creador y Preservador. En el tercer bloque del programa les presentaremos también el Salmo 34 titulado La Protección Divina. Y por último, en el cuarto bloque del programa les estaremos presentando el Salmo 36 titulado La Misericordia de Dios. Bueno, ahora los invito a que se queden allí pendientes de esta transmisión de Siete Días TV Radio donde Dios trae una bendición grande para usted en esta noche de sábado. ¡Bienvenidos! Siete Días TV Radio Y ahora, música para el alma. Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio Sufrí agonía el Señor del Universo cuando el traidor le entregaba con un beso. Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio Y estando herido, perdón pidió por ello. En el cielo hoy vive el que adoramos, ya hay una obra del hombre de su mano. Son las heridas de la lanza de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarlo En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a detenderte Pero el verdugo que yo pensaba era otro, y a ver su cara, Señor, yo vi mi rostro Sufría agonía el Señor del Universo, cuando el traidor le entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos, y estando herido, perdó, pidió por ello En el cielo, olvide que adoramos, ya hay una obra del hombre de su mano Son las heridas de la lanza de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarlo En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a detenderte Pero el verdugo que yo pensaba era otro, y a ver su cara, Señor, yo vi su rostro En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a detenderte Y aquí se alaba a Dios como debe ser Hoy suceden cosas, cuando toda tu alma derrama, se llena tu copa Que toda lengua latina con gozo abra su boca Y que en el cielo se oiga resonar que hay un pueblo que adora Panamá, Puerto Rico, Ecuador, exaltan tu nombre Mi Colombia, Argentina y Perú te dan gloria, yo no Guatemala, Honduras, Bolivia dicen te adoramos Cuba, Santo Domingo, Uruguay, Costa Rica te alaban Venezuela, Chile, El Salvador dicen gloria al Dios Santo Nicaragua y mi México lindo levantan las manos Así que vamos a adorarle, gozo a glorificarle Como nube de fuego la gloria de Jehová caerá Cantemos todas las naciones, alaba en todas situaciones Levantemos las manos, la sangre de Cristo nos une En adoración Argentina te alaban Argentina te alaban Y Colombia te exaltan Y Boringen te adoran Nicaragua te canta Costa Rica te adoran Guatemala te alaban Venezuela y Bolivia Y Ecuador hoy te canta Anamá, Salvador, Chile también Perú hoy te alaban Cuba, Santo Domingo, Honduras, México te exaltan Así que vamos a adorarle, gozo a glorificarle Como nube de fuego la gloria de Jehová caerá Cantemos todas las naciones, alaba en todas situaciones Levantemos las manos, la sangre de Cristo nos une En adoración ¡Ay, Señor! Y toda lengua confesará Que Él es Señor de señores Y las naciones le alabarán ¡Uh! Si aquí se alaba Dios como debe ser Hoy suceden cosas Y cuando toda tu alma derrama Se llena tu copa Que toda lengua latina con gozo abra su boca Que en el cielo se oiga resonar Que hay un pueblo que adora Panamá, Puerto Rico, Ecuador Exaltan tu nombre Y Colombia, Argentina y Perú Te dan gloria y odio Guatemala, Honduras, Bolivia dicen Te adoramos Cuba, Santo Domingo, Uruguay, Costa Rica te alaban Venezuela, Chile, El Salvador dicen Gloria al Dios Santo Nicaragua y mi México lindo levantan las manos Así que vamos a adorarle Así que vamos a adorarle Con gozo a glorificarle Como nube de fuego la gloria de Jehová caerá Cantemos todas las naciones Alaba en todas situaciones Levantemos las manos La sangre de Cristo nos une En adoración Argentina te alaba Y Colombia te exalta Mi Moringa te adora Nicaragua te canta Costa Rica te adora Guatemala te alaba Venezuela y Bolivia Y Ecuador hoy te canta Anamá, Salvador, Chile también Perú hoy te alaba Cuba, Santo Domingo, Honduras, México te exalta Así que vamos a adorarle Con gozo a glorificarle Como nube de fuego la gloria de Jehová caerá Cantemos todas las naciones Alaba en todas situaciones Levantemos las manos La sangre de Cristo nos une En adoración Siete días TV Radio Tú viniste a mostrarnos el camino A encender aquella luz En el sendero Para nuestra salvación Con tu muerte Con tu muerte Convertida ya en victoria Y tu sangre como fuente De redención Tu amor Señor Tu amor Señor Me ha liberado Me ha dado Salvación Tu compasión Me ha regalado vida nueva En el perdón Gracias Señor Gracias Señor Tu amor Señor me ha liberado, me ha dado salvación Tu compasión me ha regalado vida nueva en el perdón Gracias Señor, gracias Señor Tú viniste a mostrarnos el camino, a encender aquella luz en el sendero Para nuestra salvación Con tu muerte convertida ya en victoria Y tu sangre como fuente de redención Tu amor Señor me ha liberado, me ha dado salvación Tu compasión me ha regalado vida nueva en el perdón Gracias Señor Tu amor Señor me ha liberado, me ha dado salvación Tu compasión me ha regalado vida nueva en el perdón Gracias Señor, gracias Señor Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio presenta El verdadero alimento para el alma Siete Días TV Radio La dicha del perdón Salmo 32 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije Confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará A ti todo santo En tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él Tú eres mi refugio Me guardarás en la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Te haré entender Y te enseñaré El camino que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis como el caballo O como el mulo sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no No se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío Mas al que espera en Jehová Le rodea la misericordia Alegraos en Jehová Y gozosos justos Y cantad con júbilo Todos vosotros Los rectos de corazón Siete días TV Radio Siete días TV Radio Está presentando Música para el alma Abre tus brazos a Cristo Música para el alma Como él Como él lo hizo por ti Mira al sol con alegría Y con ansias de vivir Porque no existen tristezas En la línea del Señor Todo es amor y dulzura Aleluya al Salvador Tantos que andan por el mundo Sin pensar en el mañana Sin pensar en el mañana Pensando que todo tiene Que no necesitan nada Más un día conocerán A mi Cristo Redentor Y entonces entenderán El amor de mi Señor Vamos, cantemos un canto nuevo Alabemos al Señor Alabemos al Señor Cantemos con alegría Hoy la palabra de Dios Usemos el gran encuentro Que muy pronto llegará Cantemos con alegría A la tierra prometida A la tierra prometida Esperándonos estar Canten todos, todos conmigo Dando gracias al Salvador Canten todos, todos conmigo Canten todos, todos conmigo Dando gracias al salvador Canten todos, todos conmigo Seguimos abriendo surcos Seguimos abriendo surcos Con toditos los hermanos Que quieran darnos la mano Para seguir este asunto Es por eso que pregunto Si hay alguien que tenga fe Que ha recibido poder Que nuestras fuerzas unamos Para que juntos logremos Darle duro a Lucifer Para que juntos logremos Darle duro a Lucifer Surcos queremos abrir Y si la iglesia se une Veremos quién puede más Contra las fuerzas del mal A continuamente lucharemos Para que juntos logremos Darle duro a Satanás Para que juntos logremos Darle duro a Satanás Surcos queremos abrir Seguimos abriendo surcos Con toditos los hermanos Que quieran que en el arado Pongamos las manos Pongamos las manos juntos Y si la tierra es arada Luego vendrá el sembrador Y su semilla de amor Sembrarán los corazones Para que los pecadores Se conviertan al Señor Para que los pecadores Se conviertan al Señor Surcos queremos abrir Canta alabanza llanera Canta alabanza llanera Seguimos abriendo surcos, surcos queremos abrir, con toditos los demás, surcos queremos abrir, hoy te quiero que me harán, surcos queremos abrir, pongamos las manos juntos, surcos queremos abrir, surcos queremos abrir, surcos queremos abrir, y si la iglesia se une, veremos quien puede más. Contra las fuerzas del mal, altamente lucharemos para que juntos logremos darle duro a Satanás, para que juntos logremos darle duro a Satanás. Surcos queremos abrir, surcos queremos abrir, surcos queremos abrir. Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio presenta el verdadero alimento para el alma. Alabanzas al Creador y Preservador Salmo 33 Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamada Jehová con arpa, cantale con salterio y decacordio, cantale cántico nuevo, hacedlo bien, teñendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad, el ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. ¿Tema a Jehová toda la tierra? Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró. Sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Siete días TV radio está presentando música para el alma. Todo lo que emprendas lograrás, todo lo que quieras alcanzar. Si tienes fe, cuán grande y firme sea, así se te dará. Pon tu corazón con el Señor, entrégate en sus brazos sin dudar. Amale, deposita en él tu confianza y nada te faltará. No tendrás nueva vida sin la fe, de qué sirve caminar sin saber a dónde vas. Y será, del tamaño de tu fe, lo que puedas alcanzar, si la tienes. Pon tu corazón con el Señor, entrégate en sus brazos sin dudar. Amale, no tendrás. Amale, deposita en él tu confianza y nada te faltará. No tendrás, no tendrás. No tendrás, nueva vida sin la fe, de qué sirve caminar, sin saber a dónde vas. Y será, del tamaño de tu fe, lo que puedas alcanzar, si la tienes, crecerás. No tendrás, nueva vida sin la fe, de qué sirve caminar, sin saber a dónde vas. Y será, del tamaño de tu fe, lo que puedas alcanzar, si la tienes, crecerás. No tendrás, nueva vida sin la fe, de qué sirve caminar, sin saber a dónde vas. Y será, del tamaño de tu fe, lo que puedas alcanzar, si la tienes, crecerás. Siete días TV Radio Si tu nombre es popular, a ti te gusta cantar. También te gusta soñar y brillar. Aunque seas muy popular, de qué está lleno tu corazón y cuál es tu comunicación. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Si tu nombre es popular, de qué está lleno tu corazón y cuál es tu comunicación. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Muéstrame la hermosura de tu corazón, tus pensamientos que maravillosos son. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Y tu mirada transparente, si es, pues yo la quiero conocer. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Si eres la sal de la tierra, si eres la luz del mundo, y si hay amor en tu corazón. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Pues alguien tan popular muestra la sonrisa de Dios y tiene a Cristo en su corazón. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Si eres la sal de la tierra, si eres la luz del mundo, y si hay amor en tu corazón. Pues alguien tan popular quiere vivir la eternidad y tiene a Cristo en su corazón. Si tu nombre es popular, a ti te gusta cantar. También te gusta soñar y brillar. Aunque seas muy popular. Ve que está lleno tu corazón y cuál es tu comunicación. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Tus pensamientos que maravillosos son. Y tu mirada transparente, si es, pues yo la quiero conocer. Muéstrame la hermosura de tu corazón. Si eres la sal de la tierra, si eres la luz del mundo, y si hay amor en tu corazón. Pues alguien tan popular quiere vivir la eternidad y tiene a Cristo en su corazón. Si tu nombre es popular, a ti te gusta cantar. Si eres la sal de la tierra, si eres la luz del mundo. Si tu nombre es popular, a ti te gusta soñar. Muéstrame la sonrisa, la sonrisa de Dios. Si tu nombre es popular, a ti te gusta brillar. Reside a Cristo en tu corazón. Reside a Cristo en tu corazón. Reside a Cristo en tu corazón. Siete Días TV Radio. Siete Días TV Radio. Presenta, el verdadero alimento para el alma. La protección divina. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad. Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio está presentando música para el alma. Siete Días TV Radio Tu propósito es perfecto Aunque no entienda Espero en ti Tu mano Me ha sostenido en cada instante Convencido estoy Convencido estoy Convencido estoy Tú cumplirás Conmigo estás Vuelvo a vivir Yo creo En ti Jesús Me levantaré Con tu poder Enciende Enciende Mi corazón Para vivir Tu sueño en mí Yo creo Yo creo Aunque no Aunque no entienda Aunque no entienda Espero Yo creo Yo creo En ti En ti Jesús Me levantaré Cantaré Con tu poder Cantaré Con tu poder Enciende En la tormenta En la tormenta En la tormenta Mis manos En la tormenta Alzaré Y siempre Cantaré Tu eres Tú eres Miel Tú eres Miel Yo creo En ti Jesús Yo me levantaré Con tu poder Enciende Mi corazón Para vivir Tu sueño en mí Yo creo en ti Jesús Me levantaré con tu poder Enciende mi corazón Para vivir tu sueño en mí Señor, te doy gracias por hacer de mí Un destello más en la tierra Que has creado a tu imagen Y semejanza Con tanto amor Como el viento Entre la lluvia Hoy Señor Te doy gracias por darle luz A mis ojos que miran tu cielo A mis oídos que oyen tu voz Y a mis labios Que saborean La esencia De tus frutos Gracias doy Que cada mañana Brilla el sol Sobre mí Percibo Tu calor Oh Señor Gracias Dios Por la luna Que ilumina la noche Al salir Las estrellas Se enternece Mi alma Gracias Dios Por la vida Por el don de cantar Y llevarle a tu pueblo Mensajes de tu reino Gracias Dios Gracias Dios Por la luna Que ilumina la noche Al salir Las estrellas Se enternece Mi alma Gracias Dios Por la vida Por el don de cantar Y llevarle a tu pueblo Mensajes de tu reino Gracias Dios Que cada mañana Que cada mañana Brilla el sol Sobre mí Percibo Tu calor Oh Señor Gracias Dios Gracias Dios Por la luna Que ilumina la noche Al salir Al salir Las estrellas Se enternece En mi alma Gracias Dios Por la vida Por el don de cantar Y llevarle a tu pueblo Mensajes de tu reino Siete días TV radio Siete días TV radio Presenta El verdadero alimento Para el alma Y llevarle a tu pueblo Y llevarle a tu pueblo La misericordia de Dios Salmo 36 La iniquidad del impío me dice al corazón No hay temor de Dios delante de sus ojos Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos De que su iniquidad no será hallada y aborrecida Las palabras de su boca son iniquidad y fraude Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien Medita maldad sobre su cama Está en camino no bueno, el mal no aborrece Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes Tu justicia es como los montes de Dios Tus juicios abismo grande Oh Jehová, al hombre y al animal conservas Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres Se amparan bajo la sombra de tus alas Serán completamente saciados De la grosura de tu casa Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias Porque contigo está el manantial de la vida En tu luz veremos la luz Extiende tu misericordia a los que te conocen Y tu justicia a los rectos de corazón No venga pie de soberbia contra mí Y mano de impíos no me mueva Allí cayeron los hacedores de iniquidad Fueron derribados Y no podrán levantarse El plantito de los que se han leí Y no pod們 llenar de tu misericordia Siete días TV Radio Hemos llegado al final de esta transmisión de Siete Días TV, la radio en televisión Y en esta noche de sábado deseamos que sueñen con las maravillas y cosas grandes que Dios tiene para cada uno de ustedes Y no se pierdan mañana domingo a las 11.30 am Testimonios TV Donde compartiremos con todos ustedes las bendiciones, milagros y grandezas de Dios a través de los testimonios de nuestros invitados Que Dios los bendiga grandemente y los espero mañana a las 10 de la noche porque tenemos una cita con Dios Hasta pronto, yo soy Héctor Enrique, gracias por estar ahí con nosotros Siete Días TV, la radio en televisión Siete Días TV, la radio en televisión Siete Días TV, la radio en televisión